Hola amigos, amigas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las grasas, un macronutriente clave en la dieta cetogénica. Vamos a ver cuántas grasas debemos de comer y te voy a presentar también una lista de los alimentos más importantes con grasas para que los añadas a tu dieta. También vamos a hablar un poquito de las grasas para darles toda la importancia que tienen, para valorarlas, para darles cariño, ya que son muy importantes, un macronutriente clave por muchos motivos. Nos aportan energía, nos ayudan a absorber las vitaminas solubles en grasa, nos ayudan a mantener la salud de las células, por ejemplo las de la piel, la del cabello. También nos aportan mucha saciedad, algo muy importante en la dieta cetogénica y también te ayudan a regular la inflamación y el sistema inmune. Así que es muy importante valorarlas y darles el cariño que merecen. Me gustaría que en este vídeo me comentaras en la zona de comentarios cuál es el alimento con grasas que sueles comer más a menudo. Sigamos hablando sobre las grasas. La primera cosa que piensan muchas personas sobre las grasas en la dieta cetogénica es que son muchas, que son excesivas. Y esto es completamente un error. Tienen miedo de que el exceso de calorías, de grasas, obstruya las arterias de su corazón. Ya se ha demostrado en estudios que las grasas saludables, cuando las tomamos de una manera equilibrada, no obstruyen las arterias de nuestro corazón. Debajo, en la descripción del vídeo, te voy a dejar estudios que confirman esto. Así que totalmente tranquilidad. Realmente no son tantas las cantidades de grasas que tomamos en la dieta cetogénica. Estamos hablando de tomar alrededor de un 70% de las calorías del día en forma de grasas buenas. Pero esto no significa el 70% de tu plato. Significa tan solo el 70% de las calorías. Tienes que tener claro que los alimentos con grasas tienen más del doble de las calorías que las proteínas y los carbohidratos. Esto supone que luego realmente en tu plato no son tantas grasas, son realmente una cuarta parte de tu plato. No es un 70% del plato, es un 70% de las calorías. Pero cuando realmente las tenemos en el plato no se ven tantas. Así que totalmente tranquilidad, porque las grasas buenas no obstruyen las arterias de tu corazón. En el pasado las grasas que han provocado problemas en nuestro corazón son las grasas trans, unas grasas creadas por la industria de la alimentación y evidentemente también todas las grasas de los alimentos procesados que no son saludables. Pero las grasas de la dieta cetogénica, saludables y de manera equilibrada, son muy positivas. Segundo punto importante. Es cierto que la dieta cetogénica es una dieta alta en grasas. Pero tampoco podemos excedernos y estar comiendo grasas todo el día, porque esto tampoco sería beneficioso. Es cierto que las grasas son el macronutriente que menos aumenta la insulina. Pero también es cierto que si estás comiendo muchísimas grasas en exceso, tu cuerpo en vez de quemar la grasa del cuerpo va a estar quemando las grasas de la dieta. Y esto no nos conviene. Recuerda que el objetivo es reducir insulina, pero para quemar las grasas del cuerpo. Así que la dieta cetogénica tiene que ser muy alta en vegetales. Recuerda que te recomiendo tomar alrededor de 10 tazas de vegetales a lo largo del día. Moderada en proteínas y alta en grasas buenas, pero de una manera sensata. Esto es muy importante porque las cetonas son ácidas y tienen el potencial de elevar el pH, lo cual podría provocar algún problema de salud. Para combatir esto, para solucionar esto y reducir este riesgo, necesitamos tomar grandes cantidades de vegetales y también limón. Así todo va a ir perfectamente. Otra cosa importante es cuando empiezas a tomar grasas, tienes que ir poco a poco, de una manera progresiva. Si no has estado tomando grasas porque te dijeron que no las tomaras, ahora de repente no puedes ponerte a comer grasas de una manera alocada. Ya que esto podría agobiar a la vesícula biliar y también podría provocarte algún síntoma incómodo, como hinchazón, por ejemplo. Así que es bueno ir poco a poco hasta conseguir las cantidades recomendadas. Tercer punto importante, debemos de ser pacientes porque adaptarnos a la quema de las grasas lleva un tiempo. Llevamos mucho tiempo utilizando la glucosa como fuente de energía y ahora para empezar a utilizar las grasas se requieren ciertos cambios en nuestro cuerpo. Las células, por ejemplo, necesitan cambiar la estructura de sus enzimas para empezar a utilizar las grasas como fuente de energía. Y esto, como te digo, requiere paciencia y tiempo. Una vez pasado ese tiempo, empezarás a quemar las grasas de tu propio cuerpo como fuente de energía y tu hígado también transformará estas grasas en cetonas, las cuales serán utilizadas por tu cerebro y notarás grandísimos cambios tanto en tu cerebro como en tu cuerpo. Y lo principal es que estarás quemando esas grasas que durante tanto tiempo han estado estancadas en tu cuerpo. Los beneficios van a ser espectaculares. ¿Cuántas grasas debemos de tomar? Respondamos la pregunta. Bueno, si miras el plato, sería que la mitad del plato tienen que ser vegetales variados para aportarte todos los micronutrientes y aportar también mucha saciedad y que te sientas lleno. Una cuarta parte del plato serían las proteínas. Tendríamos que tomar de 100 a 150 gramos de un alimento con proteínas en cada una de las comidas. Esto también nos va a aportar mucha saciedad, pero recuerda que tenemos que tomar las proteínas de manera moderada, ya que también aumentan la insulina. Y después una cuarta parte del plato serían las grasas. Como ves, no son muchas grasas en el plato. Ya que, como te decía, los alimentos con grasas tienen muchas más calorías. Así que una cuarta parte sería suficiente. Creo que esta manera de repartir los alimentos debe ser suficiente para ti. Fijarte en las cantidades en el plato. Pero si quieres saber más datos, hablemos de números. Imagínate una persona que toma una dieta de unas 2.000 calorías. El 70% de estas calorías serían alrededor de 1.400 calorías. Si dividimos estas calorías entre 9, que son el número de calorías que tiene un gramo de grasa, nos quedaría que tenemos que tomar alrededor de 150 gramos de grasas cada uno de los días. Así que repartiríamos esta cantidad, 150 gramos de grasas, entre nuestras comidas del día. Una aplicación que puede ayudarte a controlar estos números es mifitnesspal.com. Te la dejo aquí abajo. Te ayudará a saber de manera más exacta las cantidades de carbohidratos, proteínas y grasas que debes de aplicar en tu dieta cetogénica. Veamos ahora alimentos saludables, deliciosos, que nos van a aportar muchas grasas buenas. Además, veremos cuántas grasas nos aporta cada uno de estos alimentos y cuántos debemos retomar para acercarnos a las cantidades que hemos comentado. Puedes combinar estos alimentos para conseguir las cantidades totales de grasas a lo largo del día. El primer alimento son los huevos. Si añades los huevos a tu dieta sin miedo vas a conseguir grandes resultados. Muchas personas todavía les tienen miedo y esto es un error, un problema. Te puedo asegurar que los huevos no aumentan el colesterol en sangre para nada. Tu hígado regula el colesterol para que todo siga de una manera saludable. Así que los huevos son un alimento perfecto que no va a afectar a tu colesterol en sangre. El huevo te aporta unos 5 gramos de grasa. Esto depende del tipo de huevo que sea. Pero te va a aportar alrededor de unos 5 gramos de grasa. Así que puedes tomar tranquilamente 3-4 huevos al día. Muchas personas toman incluso más y están perfectamente saludables en sus analíticas. Un huevo también te va a aportar 74 calorías. Va a aportarte mucha proteína de alta calidad, muchos nutrientes, muchos antioxidantes poderosos. Te los recomiendo. Cómelos sin miedo. Muchas personas están tomando muy poquitos a lo largo de la semana. Uno o dos con mucho miedo y esto es un error. Toman varios al día para conseguir tus objetivos. La ternera. 100 gramos de ternera te van a aportar alrededor de 18 gramos de grasa. Puedes tomar incluso más cantidades en una comida. Alrededor de 150 gramos para conseguir todavía más grasas. La ternera ha de ser orgánica y procedente de animales alimentados con pastos. Al igual que los huevos, que no lo he comentado antes, los huevos también han de ser orgánicos y procedentes de animales alimentados con pastos. De esta manera los alimentos son mucho más nutritivos y favorecemos que se acabe con la explotación de los animales. Aceite de coco. Una cucharada de aceite de coco te va a aportar unos 14 gramos de grasa. Te recomiendo tomar con máximo dos cucharadas de aceite de coco a lo largo del día. Esta cucharada de aceite de coco te va a aportar unas 120 calorías. Queso brie. 100 gramos de queso brie te van a aportar unos 30 gramos de grasas buenas. Cantidad muy importante y además también te van a aportar proteína de calidad. Recuerda que los quesos también han de ser orgánicos para conseguir mejores nutrientes. Deja de lado quesos procesados muy habituales hoy en día. Estos 100 gramos de queso te van a aportar alrededor de 330 calorías. Mantequilla de almendras. Una cucharada de mantequilla de almendras te aporta unos 10 gramos de grasas buenas. La puedes tomar por ejemplo después de las comidas. Puedes tomar varias cucharadas sin problema para acercarte a los gramos de grasas recomendados. Esta cucharada de mantequilla de almendras te aportaría alrededor de 100 calorías. Aceite de oliva. Si eliminas de tu cocina aceites vegetales inflamatorios como por ejemplo el aceite de algodón, el de soja, el de maíz, el de cánola y lo sustituyes por aceite de oliva vas a conseguir grandes beneficios reduciendo la inflamación. Algo muy importante para la pérdida de peso y para mejorar la salud. Una cucharada de aceite de oliva te aporta unos 14 gramos de grasas así que puedes tomar varios a lo largo del día por ejemplo aliñando tus ensaladas. Esta cucharada de aceite de oliva te va a aportar unas 120 calorías. Nueces pecanas. Una de los frutos secos más nutritivos que existen. Te las recomiendo. 10 nueces pecanas te van a aportar alrededor de 20 gramos de grasas. Las puedes tomar por ejemplo después de las comidas para quedarte bien saciado, bien lleno y llegar sin hambre a la siguiente comida. Estas 10 nueces pecanas te van a aportar alrededor de 200 calorías. Bacon. Muchas personas le tienen miedo al bacon y lo cierto es que si es orgánico, alimento de alta calidad, te va a aportar muchos nutrientes, proteínas y grasas. Una tira de bacon te va a aportar alrededor de 3 gramos de grasa así que puedes tomar tranquilamente varias tiras de bacon en tu comida. Esta tira de bacon te va a aportar alrededor de 40 calorías. Nueces de macadamia. Otro fruto seco muy nutritivo que nos aporta muchos beneficios. También te lo recomiendo. 10 nueces de macadamia te van a aportar alrededor de 20 gramos de grasas con un total de 200 calorías. También te van a aportar mucha saciedad, muy importante para llegar a la siguiente comida sin hambre. Almendras. Otra maravilla que te recomiendo. 10 almendras te van a aportar 6 gramos de grasa con 70 calorías. Aguacate. Un superalimento que debe estar en todas las dietas. Aporta muchísimos beneficios. Un aguacate entero te aporta unos 30 gramos de grasas con unas 300 calorías. Puedes tomar tranquilamente en tu comida medio aguacate, un aguacate entero para conseguir las grasas que necesitas a lo largo del día. Mantequilla. Una cucharada de mantequilla te aporta alrededor de 10 gramos de grasas con unas 100 calorías. Por supuesto que sea una mantequilla orgánica, perfecta por ejemplo para cocinar tus comidas. Una grasa muy saludable. Crema de leche. Una cucharada de crema de leche te va a aportar unos 5 gramos de grasas. Puedes tomar tranquilamente varias cucharadas. Esta cucharada de crema de leche te va a aportar unas 50 calorías. Las grasas son muy importantes en la dieta dietogénica, sobre todo cuando vienes de una dieta rica en carbohidratos. Sobre todo al comienzo. Ya que tienes más inestables los niveles de azúcar en sangre y sientes más hambre, más antojos. Aquí es donde te van a ayudar las grasas buenas, aportándote mucha saciedad y reduciendo el deseo de antojos. Poco a poco, con el paso de la semana, es una medida que te vayas adaptando a la quema de las grasas que entres en cetosis. Todo va a ser mucho más sencillo y podrás reducirlas un poco. Pero sobre todo al comienzo es muy clave. También te recomiendo que vayas teniendo un control de los resultados que vas obteniendo para hacer pequeños ajustes. Puedes llevar un control midiéndote las cetonas en sangre. Las puedes medir en sangre, en orina y a través de medidores del aliento. Pero la medición en sangre es mucho más efectiva. Puedes ir a tu farmacia y pedir tiras para medir las cetonas en sangre. El resultado debería estar entre 0,5 y 3 mmol litro. Si ves que no estás en estas cantidades, en estos rangos, podrías hacer pequeños ajustes en las cantidades de carbohidratos o de grasas para conseguir estos resultados y acercarte a la cetosis que vamos a conseguir con este estado metabólico donde vamos a quemar grasas en nuestro cuerpo y también serán utilizadas como fuente de energía. Pero siempre es muy importante tener ciertos controles para hacer pequeños ajustes en caso de que fuera necesario. Llega el momento en el que tú participes en este vídeo. Dejado tu comentario debajo del vídeo. ¿Cuál es tu grasa favorita? Esa que comes sin miedo y le añades a tus platos con total seguridad. No te cortes, no seas tímido y tímida y deja tu comentario debajo del vídeo. Recordaros, como os voy diciendo últimamente, que ya he arrancado mis sesiones de coaching personalizadas de una hora donde repasamos todo lo que estás haciendo de una manera personalizada y te doy un plan de nutrición semanal con todos los detalles para que consigas tus objetivos en caso de que lo necesites. Entonces, para hacer la reserva tienes que hacerla en la página de Facebook y te recomiendo también añadirte al grupo de la página de Facebook para que sigas todos los consejos y estés con el apoyo del grupo. Espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado, hazle un me gusta en YouTube, no olvides compartirlo, no olvides suscribirte, no olvides también activar la campanita para recibir notificaciones cuando publiques mis vídeos. Cuídate mucho, te veo mañana en el siguiente vídeo. Hasta entonces, besos, abrazos, queridos y queridas.